Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren qué delicia amigos, qué delicia. Acabamos de degustar de este delicioso. Y el cuatuliano que les respeta tiene cuchara y come con la mano. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video, un video súper chévere, increíble amigos. Aquí nos encontramos aquí en la casa de mi madre y nos encontramos con un delicioso plato. Como pueden ver acá nos encontramos con un delicioso ganso. Es de un ganso. Miren, andamos aquí reportando con este delicioso plato. Vamos a probar qué tan rico es el ganso amigos. Nunca he comido, vamos a hacerlo por primera vez. Realizado aquí en el campo amigos, miren qué delicioso plato. Vamos a probar qué tan rico está amigos. Así es que comenten ahí, quién ha comido el ganso. Así es que vamos a hacerlo por primera vez. Miren amigos, qué delicia, miren. Delicia. Andado como compadre. Pero bueno. Muy rico amigos, muy rico, muy rico. Esto es criado aquí en el campo mismo, hecho aquí en el campo de puro morocho amigos. Delicioso amigos, el plato del ganso amigos, delicioso. Por primera vez, amigos, probando este delicioso plato. Es un manjar del campo. Esto sí es algo lindo y bello que podemos degustar aquí en el campo. Miren qué delicia amigos, qué delicia. Aunque está un poquito duro, pero delicioso amigos. Me encuentro comiendo a dos manos todavía. Como mi gatito está aquí, hay lingüesito. Como pueden ver amigos, ya pedimos otro platito de caldo porque ha sido una delicia amigos. Delicioso. Miren amigos, acabamos de degustar de este delicioso ganso. Sin duda, delicioso amigos, un exquisito plato amigos. Ahora vamos a degustar de las papas chauchas con cuy. Así que más adelante sigan viendo. Bueno amigos, como pueden ver, vamos a degustar de este delicioso plato amigos. De esta delicia. Estas papas chauchas con cáscara. Delicioso amigos, y acompañado del delicioso cuy. Y pues nunca debe faltar esto. Delicioso amigos, miren. Una delicia amigos, una delicia. Como pueden ver. Igual un exquisito plato del campo. Como pueden ver amigos, continuamos comiendo el delicioso cuy. Me acompaña de mi negrito también. Aquí en el campo así. Así nomás se come. Aquí no hay mesa nada amigos. Aquí nomás así en el campo. Esta es la belleza. Puedes comerte el cuy con esta vista maravillosa que tenemos. Miren amigos, como pueden ver. Por acá también tenemos un delicioso jugo de papaya amigos. Esto es la belleza del campo amigos. Delicioso plato amigos. Exquisito. Bañado de un delicioso jugo de papaya realizado acá. Sin duda un delicioso plato aquí en el campo, miren. A quien no le gusta esta belleza. El ecuatoriano que se respeta tiene cuchara y come con la mano. Delicioso plato amigos. Como pueden ver. Exquisito los dos platos amigos. Así es que espero saber en sus comentarios. Cuál de los dos platos les gustó más amigos. Sin nada más que decir. Nos vemos la próxima con un nuevo video. Con este mismo personaje. Así es que chau chau. Se me cuidan. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.